Hola fanáticos del fitness, hoy día vamos a hablar sobre el bicarbonato de sodio para adelgazar. ¿Sirve o no sirve? Bueno, la realidad es que por sí solo no te va a ayudar a bajar de peso considerablemente ni a quemar grasa. Si es que tú tienes inflamación en el estómago, en esta área, y tomas bicarbonato de sodio, de la manera como les voy a indicar más adelante en el video, efectivamente va a servir para esa función. Pero si realmente quieren quemar grasa y perder peso, les voy a dar realmente un esquema de alimentación muy adecuado para poder lograr esa meta. Este plan de alimentación va a funcionar para personas que no tienen resistencia a la insulina, que no tienen sensibilidad a los carbohidratos y que no tienen problemas de la tiroides. La mayoría de ustedes van a poder ver resultados con este esquema de alimentación y aparte resultados permanentes, no temporales, porque es un estilo de alimentación que pueden seguir de manera permanente, ya que cumple con todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Lo primero que tienen que hacer al estructurar un plan nutricional es tomar en cuenta que tengan los nutrientes necesarios para que el cuerpo funcione bien. Si ustedes arman un plan nutricional para hacer una dieta extrema en la que les faltan muchas vitaminas, muchos minerales, muchos macronutrientes, no la van a poder hacer a largo plazo y simplemente van a recuperar el peso cuando dejen ese tipo de alimentación, ese tipo de dieta. La verdad es que nos han hecho creer durante mucho tiempo que una buena dieta es una dieta cuando bajas rápido y esto es totalmente falso. Ese tipo de dietas son dietas mal estructuradas en las que pierdes mucho peso, pero no es peso de grasa, sino es peso de agua y peso de músculo. Una vez que comprendas esto vas a estar en el camino correcto hacia lo que realmente te beneficia, no solamente para bajar de peso, sino para sentirte bien, para verte bien y que sea algo permanente, algo que disfrutes para siempre. En el ejemplo a continuación vamos a hacer cinco comidas, pero realmente esto no es necesario. Sin embargo, en mi experiencia he visto que la mayoría de personas pueden adherirse mejor a un plan con cinco comidas y a su vez si estás tratando de aumentar masa muscular mientras reduces grasa corporal, esta también es una buena estrategia. Lo que yo recomiendo para mujeres activas y hombres es comer proteínas, carbohidratos y grasas en desayuno, media mañana, almuerzo, mientras que en la media tarde deberían comer proteína y grasa y en la noche proteína y carbohidratos. Sí, proteína y carbohidratos en la noche porque los carbohidratos, si no eres una persona como los que se mencioné hace un momento, con resistencia a la insulina, problemas de la tiroides, metabolismo lento, tú puedes bajar de peso comiendo carbohidratos en la noche mientras estés en un déficit calórico. ¿Cuál es la ventaja de comer carbohidratos en la noche? Produces serotonina y esta se transforma en melatonina que te ayuda a dormir. Ahora, para mujeres que no son activas, lo que recomiendo es cambiar la parte del carbohidrato en el desayuno. Vamos a arrancar el día con proteínas y grasas. ¿Por qué? Porque obviamente tienes un nivel de actividad menor y a su vez no queremos arrancar el día elevando la insulina con carbohidratos, sino que lo vamos a mantener estable mientras consumimos proteína y grasas. Si eres una persona que entrena o planea entrenar, es importante que aumentes la cantidad de nutrientes que estás consumiendo. ¿Por qué? Porque estos nutrientes te van a ayudar a la recuperación del cuerpo y a que obtengas los resultados de tu entrenamiento. La mejor forma de hacer esto es consumir una fuente de proteína y carbohidratos después de entrenar. De esa forma tienes más aminoácidos, más nutrientes y recuperas el glucógeno que perdiste durante tu ejercicio. Una fuente común para después de entrenar de fácil absorción en un batido de proteína con una fruta. Ahora, dentro de nuestro día también tenemos que incluir vegetales, vegetales verdes de preferencia. ¿Por qué? Porque estos son densos en vitaminas, densos en minerales y cada uno de ellos cumplen funciones específicas en el cuerpo. Y nosotros podemos incorporarlo en cualquier momento del día, pero los más comunes suelen ser un poco en el desayuno, un poco en el almuerzo y un poco en la cena. Lo que yo recomiendo son de 3 a 4 tazas de vegetales verdes. El día domingo vamos a hacer algo diferente. La mayoría del día vamos a mantener el mismo esquema, pero en la noche vamos a incorporar a lo que se llama un cheat meal o una comida de trampa. Y de esta manera ustedes en esta comida de trampa pueden comer cualquier cosa que les guste. ¿Por qué hacemos esta comida el día domingo en la noche? Porque me he dado cuenta que muchas personas cuando hacen esta comida de trampa, el día viernes o el día sábado, tienen ganas de seguir comiendo si no han establecido hábitos alimenticios correctos. Pero en cambio, si lo haces el día domingo en la noche, ya regresas el día lunes a tu estructura normal y se te va a ser mucho más sencillo. Esta comida de trampa no es necesaria, es opcional, pero definitivamente es una forma de incorporar alimentos que te gustan, que usualmente no son tan nutritivos. Ahora les voy a dar un ejemplo de que es una proteína, un carbohidrato, grasas y ejemplos de vegetales verdes también. Si ustedes observan aquí, en proteínas tenemos pollo, pavo, claras de huevo. En carbohidratos, quinoa, avena, camote. Y en grasas, aguacate, almendras, aceite de oliva. Y con opciones de vegetales verdes tenemos cale, espinaca y brócoli. Ahora, yo los invito a que si ustedes quieren conocer qué otras opciones de proteínas, carbohidratos, grasas pueden consumir, descarguen el programa Aprende a Comer. En este programa ustedes podrán ver más de 40 opciones de proteínas, carbohidratos, grasas y vegetales y saber también la cantidad que ustedes tienen que consumir. Lo único que tienen que hacer es dirigirse a adrianyepes.com, les dejo el link en la descripción para que lo puedan descargar. Ahora les voy a enseñar un pequeño truco si en algún momento se salen de su plan nutricional y pecan, como se dice. Si es que se comieron una comida alta en grasa y alta en carbohidrato, y yo he explicado esto de hecho en algunos vídeos antes, lo que van a hacer es remover el carbohidrato y la grasa de otras comidas para de esa manera compensar. Para ponerles un ejemplo, si se comieron un helado o una torta, estos suelen ser alimentos que son altos en carbohidratos y altos en grasa. Simplemente lo que vamos a hacer es remover los carbohidratos y la grasa de la siguiente comida. Si lo comiste en media mañana, lo remueves del carbohidrato y la grasa del almuerzo y de la cena. De esa manera compensa un poco, obviamente no es lo mejor porque está faltando ciertos nutrientes, pero todos somos humanos y definitivamente es una excelente forma de poder mantenerte haciendo este pequeño truco que te enseño. Ahora vamos a la parte del ejercicio. Si ustedes quieren ver mejores resultados, no solamente en cuanto a perder grasa más rápido, sino también en cuanto a ver si sentirse mejor, incorporar ejercicio es una excelente idea. Lo que yo recomiendo siempre es incluir ejercicio anaeróbico, esto puede ser pesas o calistenia, que son ejercicios con peso corporal. Y también incorporar ejercicio aeróbico, esto es básicamente cardio, como caminar, correr, trotar. Existen cierto tipo de deportes, como por ejemplo el crossfit o el entrenamiento funcional, donde hacen una mezcla de aeróbico y anaeróbico. Así es que si quieren hacer una hora de la semana de crossfit o entrenamiento funcional, también es muy buena alternativa. Si van a hacer una rutina de entrenamiento, lo que yo sugiero es que hagan esta división. Lunes empezar con ejercicio anaeróbico y luego hacer algo de aeróbico. El día martes solamente anaeróbico. El día miércoles vamos a descansar o hacer algo de cardio, que es aeróbico. El día jueves anaeróbico nuevamente. El día viernes anaeróbico y cardio. El día sábado descanso y el día domingo vamos a hacer también algo de actividad física, de preferencia anaeróbica. De esta forma mantienen el metabolismo acelerado los 7 días a la semana. Si necesitan un programa detallado en el que se incluya la alimentación y la rutina que tienen que hacer, los invito a que descarguen el programa Fit Body. Aquí ustedes pueden encontrar una alimentación con este esquema y la rutina adecuada para ustedes. Ahora sí vamos con la bebida. Lo único que necesitamos es un vaso de agua. Vamos a poner una cucharadita de bicarbonato de sodio. ¿Saben qué? En mi país, en Ecuador, prohibieron el bicarbonato de sodio. La explicación oficial que dieron fue que se lo utilizaba para hacer ciertas drogas ilícitas. Aunque había personas que decían que el motivo por el que lo prohibieron fue porque ayudaba a curar muchas enfermedades, alcalinizar el cuerpo y por ende ayudar con enfermedades y esto iba a afectar a la industria farmacéutica. Comenten abajo ustedes qué opinan sobre esa teoría. Bueno, ya está aquí el bicarbonato de sodio. Ahora vamos a colocar un limón. Vamos a exprimir un limón. Vamos a remover. La forma correcta de tomar esto va a ser en ayunas, pero siempre acompañado de un plan nutricional bien estructurado, que tenga suficientes nutrientes y con un pequeño déficit calórico. Y bueno, fanáticos del fitness, yo sé que este es un video diferente. Usualmente cuando hacemos videos de incorporar alimentos o recetas que ayudan a bajar de peso, a quemar grasas, son videos cortos. Pero veo la necesidad que ustedes se informen con respecto a este tema. No solamente basta con incorporar una bebida, sino que tienen que estructurar un plan nutricional en el que se alimenten bien. Si quieren bajar de peso, un pequeño déficit calórico. Y así mismo, si quieren entrenar una rutina bien estructurada como la que les presento aquí. Si les gustó este video les pido que por favor le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto no olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones. Si te gusta mi contenido, definitivamente tienes que descargar mi nuevo libro Yo Fit. Aquí encontrarás más de 100 recetas e información muy valiosa. Cómpralo hoy en adrianyepes.com, te dejo el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!